Como siempre, pues el saludo muy especial para ustedes, para sus familias, para sus mascotas, que a veces sí que hacen parte también como de la vida de uno. Voy a compartir la pantalla para mostrarles como lo que tenemos hoy, en mi lado del sistema. Voy a estar como corriendo, corriendo, por acá estaba en este momento acabando de calificar, pues pasando la nota porque yo la tenía aquí en la planilla, en la otra planilla. Bueno, ya tenemos esto acá. Listo, entonces estamos en la semana número 4. Listo, corazones, entonces en esta semana tenemos el siguiente voletín. Tenemos la violencia simbólica en la música, esa era una tarea que tenían para hoy. Ustedes tenían que averiguar una canción de vallenato, una canción de una ranchera, mejor dicho, abramos la tarea. Dice que tenían que, dice, después de realizada la tarea puesta en la clase número 3 y haber consultado los géneros musicales que contenían violencia simbólica, es decir, un género musical que era vallenato, la otra era una de ranchera y la otra era música para planchar o música romántica o pop. Tenían que buscar el autor, la canción y que en la canción que frasecita tenía violencia simbólica, donde estuviera esa frase. En este momento, antes de empezar la clase, vamos todas a tomarle la fotografía a la tarea. La convertimos en PDF. Si lo van a hacer a través del celular, háganlo de una vez con escáner, para que no lo tenga que convertir en PDF, sino que de una vez eso se les sube. Y me la mandan en este preciso momento, por favor. Listo. Entonces, yo sé que yo la puse hasta las 9.45, pero en este momento les estoy dando el espacio, son las 9.27, para que hagamos en este momento la subida de la tarea. Para que a las 9.45, que todavía estemos en clase, miremos cuántas personas subieron la tarea. Entonces, las espero un momentico. Nos quedamos acá, ¿qué? Cinco minutos mientras lo hacen. Lo que es. Hola. ¿Usted se acuerda que usted puso esa cosa de un objeto, de una foto y el valor, cierto? Sí. Cuando yo lo fui a montar, a mí se me cayó el internet. Cuando volvió, ya se había cerrado. Entonces, ¿cómo hago? ¿Quién es la que me está hablando? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? En el Padlet, pero no la monté en el Lois porque no me dio. Entonces, ¿yo cómo hago para recuperar esa nota? Mi amor, pero ya te mandé el resultado. Fíjate en el resultado. Si te fijas en mil aulas ya en el resultado, te vas a dar cuenta qué pasó. Porque yo revisé el Padlet y revisé mil aulas. Las dos. Entonces, tú apareces que si estuviste Isabel Dariana Hernández, si apareces con la nota bien. Entonces, para que se fijen que yo les acabe de mandar la nota de esos trabajos. Recuerden también que el día, viernes a las seis de la mañana, de seis a seis y cincuenta y cinco, yo estoy abriendo este espacio para que ustedes me presenten las excusas, hablen conmigo esto que estamos hablando para que no lo utilicemos en la clase. Yo en este momento las estoy como escuchando porque les estoy dando tiempo para que suban la tarea ya la que hicieron. Y también mañana, perdón, mañana, el viernes igualmente lo abro. Ese día yo lo abrí a las diez y algo. O sea, porque yo les dije que tranquilas que, eh, perdón, a las seis y algo. Porque les dije pues que no tenían que estar a las seis en punto en la asesoría. Pero, eh, igual atendía, atendía a varias que hicieron sus reclamitos. Ahí incluso yo aprendí unas cositas porque yo no sabía hacer esas correcciones. Unas me tuvieron toda la paciencia del mundo y pudimos hacer las correcciones. Entonces, ¿para qué dejemos esos espacios? Para que allá, en ese espacio de la asesoría, hagamos los reclamos, presentemos las excusas. Así no molestamos a las monitoras, tampoco estamos escribiendo a destiempo. Eh, utilicemos el tiempo que realmente, que incluso me parece muy chévere porque si estuviéramos en el colegio solo tuviéramos una hora de clase. En cambio acá nos dieron la oportunidad de tener una hora de encuentro y una hora de asesoría. Entonces, ahí, pues uno cuadra las no. Listo. Eh, en este momento están subiendo la tarea. Profesor. Hola. Una cosita. Mira. En este momento yo no tengo manera de montarte la tarea porque soy desde el celular y tengo el computador en otra parte. No, mi amor, desde el celular. Y desde el celular. ¿Tú puedes abrir mi la aula? Sí, pues sí, sí puedo abrir mi la aula, pero no me deja enviar el archivo. Desde el celular, no. Prende la cámara, por favor, y me muestra la tarea. Laura, Sofía, que es la que me está hablando. Comparte, por favor, prende la cámara y me muestra la tarea. Gracias. Laura, Sofía, que es la que me ha pasado en el no asistir, pues me ocurrió un inconveniente. Entonces, yo no sabía si se había puesto este trabajo. ¿Qué es la parte de lo que me ha pasado para poderlo hacer? Lo que voy a asumir, mi amor, porque yo subo siempre los videos. ¿Me entiendes? Profesor, ¿cómo puedo? Puedo enviar la tarea porque ya había sacado prácticamente el tiempo y yo no sabía que había salido. La que me está hablando es que no sé, Valentina Soto. Por eso, Valentina Soto, la clase pasada, tú debiste haber mirado el video. Entonces, si no me hiciste, tú asumes ese. Y con Laura vamos a hacer algo. Laura, como no se te vio nada, ve al pate. ¿Listo? ¿Ve al pate? Ve al muro. Y si tomas una foto desde el muro, que desde ahí sí se te deja enviar la tarea. ¿Sí me entiendes? Mira, yo estoy compartiendo el muro. Si alguien tiene en ese momento dificultad para meterla en mil aulas, por eso que le está pasando a Laura, por ejemplo, entonces súbala ya al muro, que yo en este momento en el muro, el muro lo tengo abierto. De hecho, se los voy a mostrar que lo tengo en ese momento abierto. Ustedes pueden en ese momento, pues, por lo menos a la que le dé autorización, subir la tarea. Se les está acabando el tiempo para subir la tarea. Si no la hicieron, cielos, ustedes lo asumen. Es decir, la idea no es dejar tareas para después, porque a mí me parece... Hola, dime. La puedo subir al padre, es que no me da para subirlo a mil aulas. Jimena, Jimena es la que está hablando. Sí, profe. Sí, dale. Si me colaboran las monitoras mandando la dirección del padre, por si están perdidas también, la dirección del padre está en la semana número dos. En la semana dos, en la semana tres, ahí puede estar la dirección del padre. Yo es porque si me salgo, tengo que volver otra vez, como antes de estar por allá. Pero en este momento le voy a dar... Aquí ya hay doce personas que le han mandado la tarea. Cielos, tocó así. O sea, es que es como para activarlas, para que estén pendientes de la clase, de las cositas. Era una bobadita. Ocho días para escuchar un vallenato, para escuchar una ranchera y para escuchar una de romántica. Yo sé que muchas lo están haciendo en este momento a las carreras, pero es para que puedan asumir como esas tareitas y no tener que estar dejando tareas para ponerlas para 15 días y más que ese calendario de ustedes está repleto, repletísimo. Entonces yo no. Lo que es que el mío ya está subiendo, sino que la internet está muy lenta y esa página también es como toda lenta. Entonces retírate de... Si tienen problemas, se retiran ya de esta clase y vuelven a ingresar para que les suba más rápido. ¿Listo? Hagan eso. No tengo problema de dejarlas ingresar. Suben, se desconectan de esta clase, suben la tarea mil habla rapidísimo y regresan que yo les estoy esperando en la sala. Espera. Haz de tú, mi amor, la que me está por allá hablando. Estoy acá actualizando. Niñas, eso no demora la subida. De hecho, miren que uno en cinco minutos la sube, pero se deben desconectar. Ahora, otra opción que les estoy dando es que quien no, en ese momento, tenga esa dificultad, le doy autorización, que suba la tarea al mundo. Profe. Hola. ¿En qué semanas que aparece la dirección del Padlet? Creo que en la dos, pero si quieres miramos, busquemos, espérenme que este yo, pues esa dirección está en muchas partes porque nunca he cambiado la dirección del Padlet, pero ya vamos a mirar, esperate, yo me voy entonces para la semana acá para décimo y rectificamos para que ustedes puedan, vamos a ver, creo que está en la dos. Sí, debe estar en la dos porque aparece el ejercicio de estética en el boletín semanal. Voy a verificar. Sí, corazones, si necesitan la dirección del Padlet, se van para la semana número dos. Ahí en el boletín semanal, en la parte, ay no, no está, ay no, por qué soy tan bonita. Entonces vamos para la semana tres. Voy a tener que poner fijo en, voy a tener que poner fijo como la dirección del Padlet en el muro para que no tengamos que estar buscándola por ninguna parte. Listo, amores, está en la semana número tres, fijo, fijo ya, en la parte de abajo. Esta es la dirección, no es en los que le den clic y suben la tarea a las que tienen la autorización. Las demás están subiendo por el muro su tarea, eh perdón, por mi laula su tarea. Ya me voy para, para la tarea. Perfecto, entonces semana tres en la parte de abajo, las que les dije. Y nos vamos para la semana número, ah bueno, por ahí nadie que está pidiendo entradita, ya le voy a arreglar, mañana, semana, fin, semana cuatro. Mejor dicho, hay unas que las cogí por los calzones abajo, porque no hacen la tarea. Listo, entonces nos vamos para la violencia simbólica, para que miremos a ver cuántas hicieron tareas. Van veintiuno, voy a actualizar y vamos a admitir por acá, se salen, si tienen problemas, que es que no me está dando prove, que no me dio, que no me dio, entonces se salen y vuelven a ingresar. Y ahí quedamos con otra nota, porque ya casi nos van a pedir el preinforme, entonces es muy rico que tengamos varias notas para yo poder mirar quiénes están ahí como activas. Anotamos todas estas reglitas. Bueno, las que acabé de admitir, les estaba diciendo que muy bueno, porque ya tenemos muchas notas para el preinforme y pues poder como decir, vea, estas están en la jugada, están presentando, amor, es lo que yo les pongo, eso es muy sencillo. Y no es sino como hacer las bobaditas que tenemos que hacer y ustedes se ganan con eso muy buenas notas. Vamos a mirar otra vez, ya va veintiuno, vamos a actualizar, veintidós. Más o menos la entrega es de 68, más o menos es lo que entregan, lo que regularmente ocurre. Entonces, pilas porque ya está en seis minutos, se cierra. Si no las subieron corazones, no, les pido en ese momento, no hay excusas. Ninguna excusa hay para no entregar la tarea porque estamos esperando que la suban. Y también las que no, las que no les está dando la conectividad, les estoy dando el espacio para que la monten acá, por ejemplo, Jimena, Jimena Zapata. Ella acabó de poner acá la, las tres canciones y está mostrándome porque le di permiso de presentar la tarea por acá. Por aquí, me están pidiendo entradita, dejemos entrar. Listo. Listo. Hola. Yo también se la puedo subir al palet porque no me quieren dar para subirme tampoco a mi laula. Tú te saliste ya de acá, de esta reunión. No, pero yo lo estoy subiendo desde el celular porque no me quería dar desde el computador. Entonces, cuando me está pidiendo, dice que no me acepta la voz. Súbelo ya, súbelo ya al padre, por favor, Susana. Porque mi amor me quiere dar, dice que ese tipo de archivo no deja. Ah, mi amor, porque solamente puse para que me suban PDF porque me estaban subiendo todas clases de archivos y mi computador estaba lleno de descargas. Entonces, Ricardo me dijo, póngales que es solo PDF y ya no les deja subir otro archivo. Entonces, debe ser porque no lo conviertes en PDF, mi amor. Dale, dale a ver si te da. Entonces, Susana lo está subiendo por allá. Voy a dejar entrar por acá. Miren que son todas las opciones del mundo. Digamos que usted faltó hoy. Entonces, yo por acá tengo una excusa que mandó la profesora Carolina de una de las niñas que hoy no pudo estar lista. Entonces, el viernes esta nena se me presenta con la excusa y con la tarea. Y ya, pues, para las que van a mirar esta clave y esta grabación, una excusa válida el viernes a las seis y media de la mañana, más o menos. Pues, la asesoría empieza a las seis, pero no las acoso. Y tenemos ahí un tiempecito para cuadrar esas notas. De resto, corazones. Entonces, ya, ya pasó. Bueno. Listo. Entonces, tenemos por acá Susana y yo creo que ya. Entonces, podemos comenzar ya la actividad de la clase normal. Voy a mirar acá la tarea en mil aulas. Y solamente 22 personas entregaron esa tarea, 29. Les quedan tres minuticos. Espero que la cumplan, corazones. Era muy sencillita. De hecho, yo puse esta tarea desde anoche. Pues, la monté. Entonces, algunas ya por ahí como que habían revisado que estaba la tarea para hoy. Y encontramos que había como seis que la habían subido. Entonces, también fueron pues como muy avionas porque revisan antes de entrar a la clase. Y repito qué es lo que hay. A ver. Entonces, para qué ser cuando va a 29. Esa nota no la cambio. Esa nota sí es pura tarea. No es con refuerzo. Es que es muy importante que hagamos las tareas porque esas tareas son prerequisitos para las tareas que vienen. Porque lo que viene es precisamente con esa tarea. Lo que es. Hola. Es que yo ya lo compartí en PDF, pero no me deja mandarlo. Porque no te ha salido, será. No, no es eso, profe. ¿Tú de qué grado? Dice que es de décimo de dos. ¿A ti te da Ricardo o te da el profe? Alejandro. Alejandro no les ha enseñado cómo convertir en PDF, decirlo. Sí, profe, pero yo ya lo convertí en PDF y no me deja mandarlo. No, seguro lo estás convirtiendo en JPG. No, profe. Es muy raro porque mira que todos los recibe en puro PDF, van 31. Algo hiciste ahí que de pronto no es correcto. Tan raro. Esa gente. Mándalo ya. Te doy autorización de mandarlo al papel ya. O sea, yo miro qué tipo de archivo es el que tienes, estás trabajando. Bueno, profe. Dale. Les estoy dejando algunas, mandarlo por acá. Pero todo el mundo, porque esta es la más fácil, pues, ¿cierto? Entonces, la idea es que aprendamos a hacerlo bien por mil aulas, por el PDF, eso. Listo. Vamos a volver a mirar aquí la tarea. Ya van 33 que la han mandado. Les quedan, pues, 51 segundos, un minutico para acabar la demanda. Profe. Hola. Que a Dayana Álvarez de 10.3 se le tildó el computador. A Dayana Álvarez se le tildó el computador. No tiene celular. Pues, ¿por qué se comunicó contigo? ¿Cómo se comunicó? Que por eso no pude entregar la tarea. Ah, me escribió por WhatsApp. Ah, bueno, entonces, hazme un favor. Dile que te mande al WhatsApp, te mande el trabajo y tú me lo subes aquí al panel. Voy, profe. O que ya lo haga. Es que si tiene celular, es posible que lo pueda mandar. Por normal, pues, si uno tiene celular para comunicarse, tiene la posibilidad de entrar por acá. Porque miren que yo no les estoy, les estoy dando la opción. Luna, ¿qué pasó? Luna fue la que me pidió permiso. Luna. Ah, bueno, pero te faltó el autor. ¿Quién era el autor, que no eran los autores? Eso sí, sí, me he olvidado ponerlo. Listo, yo creo que por acá en el aula se está como cerrando. Voy a ponerle ya. Entonces, fueron 37 personas las que enviaron la tarea por acá por mi aula. Muy felicitaciones porque hicieron su tarea. Y no era sino tomarle la foto y convertirla. Realmente, eso no es un trabajo, pues, así como de puro diseño. Somos 63. Y, ¿qué más, qué más? Vamos, entonces, voy a cerrar el muro. En este momento, pues, es que una sí tenía como permisito. Dayana. Dayana, me debe, Dayana debe estarme escuchando. Ya está por el celular. Dayana. Bueno, igual, no lo voy a cerrar porque Dayana me dice que lo va a subir en este momento. Pero solamente tiene cinco minutos, Dayana, porque no es justo con las demás. Porque uno en este momento puede hacer la tarea. Pues, mientras pasa la clase, uno va haciendo la tarea y no le para bolas a la clase. Entonces, eso es lo que no quería, que subiéramos la tarea y ya nos desprendiéramos de ese asunto y estábamos ya listas y arregladas. Entonces, o la nena que le está colaborando a Dayana, ¿me puedes abrir el micrófono, por favor? Sí, profe. Cuéntame, ¿qué te dijo Dayana? Que a ella no le da para subirlo desde el celular a Pandre, entonces ya me va a mandar la imagen para yo subírsela. Listo, Dayana, tú. Tienes cinco minutos nomás, si no, no les permito corazones porque no es justo con las demás. Porque igual, en cinco minutos yo puedo buscar rápido las canciones y subir cualquier cosita ahí. Sí o no, ustedes saben que eso es así, que uno pues lo puede hacer así. Bueno, entonces vamos a mirar ya la clase, por dónde va a estar, bien por esas personitas y nos vamos para la semana cuatro. Bueno, entonces, tenemos el boletín semanal, el saludo, vamos a hacer una meditación después de este momento de estrés, porque igual uno subir cualquier cosita a su legisla nuestra es que si le esté dando, que le suba, que se me va a acabar el tiempo. Entonces, para que la hagamos, bien bueno. Después vamos a ver, bueno, lo de la violencia simbólica en la música, la tarea de milagras, que esa ya la evacuamos, ya la trabajamos. Y por último, bueno, vamos a ver la teoría del colasco. Hoy el tema central es la teoría del colasco, porque vamos a hacer un trabajo que ese sí va a tener tiempo, es bien trabajadito y lo vamos a trabajar mediante un colasco, un tema pues que les voy a dar con respecto a esta previa tarea que habíamos investigado. Entonces, ya, y al final, en el tiempo que nos sobre, vamos a hacer las exposiciones del trabajo de la portada, y lo vamos a hacer de atrás para adelante, ya la última que ingresó, en la primera que va a hablar, y nos va a contar en 20 segundos algo sobre esa portada que hizo, la técnica que manejó, o el sueño que tiene, o qué es lo que le inspira a esa imagen, por qué escogió esa imagen, 20 segunditos cada una. Y como esto queda grabado, para mí es más fácil ver el video después y pasar la nota también a milagras, como una nota de participación en clase. Listo. Hola. Valentina Grijales, dime las canciones ahí al falde, es que a mí no me quito subir ahora en milagras, yo intenté y no me quito... No me dijiste pues, querida. Otro vez que no me quito ir al micrófono, me aplenó y me vino a... Valentina, ¿tienes dos minutos para subirla, lo mismo que la de Diana? Porque ya estoy demorado, amor, es demasiado... Es que en Arlene García Díaz 3, ella estaba tratando de subir la tarea y no le quería abrir, y cuando le abrió ya estaba retrasada, que incluso le tocó salirse de la clase para poder montarlo. Un minuto para que la suba, muchachas, voy a dar tres, mejor dicho, voy a dar tres minutos para todos estos casos que están resultando, porque no es justo que otras personas hayan subido su tarea en el tiempo que es, y que justo algunas no les suba al final, porque no les di cinco minutos para subirla. Entonces no es justo, porque en ese momento quienes asumieron que no hicieron la tarea, pues echaron al dolor, pero otras personas pueden en ese momento estar haciendo la tarea. Entonces, a partir de ese momento, voy a contarlo con cronómetro, tienen tres minutos. Si no lo subieron, no lo subieron, porque la subida al Padre no se demora más de tres minutos. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner acá el cronómetro desde este momento, y ya no vamos a interrumpir más la clase con ese asunto de la tarea. Y empezamos ya. Pero, entonces, subes al Padre y no a mi aula, ¿cierto? No, ya a mi aula no se lo acepta, porque ya se acabó el tiempo. Yo les di ahí como media hora o más, creo que un poquito más. No me acuerdo desde qué hora lo puse, pero lo puse muchísimo para hacerlo. Por ejemplo, Hasblady. Lo tenía hecho en el computador. Esa era una tarea de la dictáfora Hasblady. Pero bueno. Igualtamente, faltó Hasblady poner las frases. Yo me voy a quedar acá en silencio tres minutos, porque no vamos a interrumpir más la clase para enviar más tareas. Que no les dio, que no les ha dado, que no les ha dado. Ustedes saben que eso es muy fácil decirlo. Pero es que enviar un PDF no es una cosa pesada. Y tampoco el permiso del Padre, para nada. Si algunas de pronto no saben cómo mandar la tarea, porque no saben convertir las formas en PDF, tienen que decirle a Alejandro, entonces, que por favor les haga unos ejercicios. Porque es muy importante que ustedes a estas alturas de la vida sepan cómo enviar una tarea a mi aula. Para nosotros es mucho más fácil trabajar con PDF, porque no tenemos que descargarlo al equipo. Vamos con dos minutitos. Me queda un solo minuto para que hagan ese asunto. Yo la próxima no se las voy a permitir. Hagan ensayos, cómo es la subida a mis aulas, porque eso no les quita una conectividad exagerada. Se los juro que no. Yo estuve hablando con Ricardo, que es experto también en tecnología, y me dice, no, para subir una cosa a un PDF, eso en 20 segundos la sube, la come y eso la sube. Y en Padlet, pues, igual, yo podría hacer eso en este momento de cualquier celular, incluso con Wi-Fi, que es lento para mí, y me sube fácil. Bueno, quedan 10 segunditos, entonces ya, a partir de ese momento, yo voy a cerrar entonces el muro, para que ya no hagamos más interrupciones y asumamos este asunto, muchachas, como con altura. Tres minutos, cinco segundos, voy a detenerlo. Tres minutos, diez, y cerro entonces este asunto, corazones. Profe, a mí no me quiere subir, el internet no me quiere dar. ¿Quién es la que está hablando? Isabela Suárez de 10.1. Bueno, Isabela, entonces, prende la cámara, porque yo ya cerré por aquí el público, pues, ustedes están viendo, ya voy a cambiar la privacidad y ya. ¿Por qué te demoraste tanto para subirlo, Isa? Ay, profe, porque es que me falla mucho un poquito, pues, me está fallando un poquito la conexión últimamente, porque apenas van a cambiar el internet. Pero tú te saliste, tú te saliste para empezarlo a ingresar. Sí, sino que voy a ver, voy a intentar, espera. No, entonces, compárteme pantalla, ya. Para que no sigamos, pues, como con la, en la clase, como con cada caso especial. Ya tuvimos como suficiente tiempo, corazón. Miren que uno en 20 minutos, uno puede resolver ese asunto. O sea, en 20 minutos la conexión puede ser muy lenta, pero te sube. Es Isa, compártenos ya, trabajo, por favor, en bombas, bombas. Yo te doy el poder. Pues, no sé cómo lo tienes, si lo tienes ahí para prender la cámara y mostrándolo, o cómo lo tienes. Me imagino que así. Tú estás en celular o estás en el computador. Isabela. Profe, en celular. Listo, entonces, prende, por favor, la cámara del celular y enfocas el trabajo. No te tienes que enfocar tú, enfoca tu trabajo y ya. Isa, ¿qué pasó? Isabela, hola. Es que te estamos esperando, todas te estamos esperando. Prende el micrófono que no te estamos escuchando. Prende el micrófono de cámara. Prende el micrófono de cámara. Si alguien se puede comunicar por WhatsApp con Isabela, ya no la podemos esperar más, porque ella está conectada en este momento, pero no prende el micrófono ni prende la cámara para el trabajo. O le manda ya al WhatsApp, a la monitora, le manda esa imagen, pero ya es ya para que podamos continuar la clase. Por favor. Si alguien se comunica con eso. Bueno, entonces yo voy a continuar la clase. Porque no hubo respuesta. Es, bueno, queridas. Vuelve compartir, vuelve compartir, incluso el agua. Entonces vamos a mirar por acá. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar entonces la meditación. Nos vamos a poner, pues, como en posición para poder hacer la meditación. Yo les pido un favor. Ya no vamos a interrumpir más con lo de la tarea. Ya no más. O sea, es suficiente con este asunto de la tarea. Porque son las 9 y 59 de la mañana y empezamos a las 10 y 10. Entonces, para que ya lo que pertene. Y nos vamos a concentrar en esta meditación de la semana. Es muy bueno que la hagan y que también inviten a personas de su casa para que lo hagan. Es muy bueno. Ya vimos los beneficios. Listo. Entonces, por acá. Hay una persona afuera. La puede hacer. Listo. Ya. Listo. Yo me voy a guardar por aquí. Vamos a realizar una práctica de meditación para traer nuestra conciencia a la aquí y a la ahora. Ahora, siéntate cómodamente. Preferiblemente sin apoyar la espalda. Si lo haces en un cojín, hazlo sobre la parte delantera para que te sea más fácil respetar la curvatura de las lumbares y cruza las piernas de manera cómoda. Si lo necesitas, puedes colocar algún cojín o manta bajo las rodillas si éstas no llegan al suelo. Balancéate un poco hacia adelante y hacia atrás. de izquierda a derecha hasta que sientas la postura correcta. Lentamente cierra los ojos, estira la espalda y baja un poco la barbilla. Relaja la mandíbula, la lengua y los músculos de la cara. Destensa tus hombros, apoya las manos en los muslos y siente la relajación. Observa cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo vuelve al exhalar. Deja que fluya de manera natural sin modificar su ritmo. Solo obsérvalo. Una vez que hayas inhalado, cuenta uno en el momento de exhalar. En la segunda inhalación, puedes contar dos en el momento de exhalar. Y así consecutivamente. Inhala y al exhalar cuenta tres. Inhala y al exhalar cuenta cuatro. así hasta diez. Si se te vuelve a desviar la atención, sonríe, acepta la situación y comienza de nuevo por el uno. Inhala y al exhalar cuentas uno. Llegar hasta diez no es ningún mérito ni ningún objetivo. Hazlo como un juego para estar aquí y ahora. Sigue practicando la conciencia mientras prestas atención a tu respiración. y y y y y y y y y Ahora coge aire profundamente y déjalo salir sin ningún esfuerzo. Esboza una sonrisa en señal de agradecimiento hacia ti. Por permitirte este momento de conciencia, mueve lentamente tus manos, hombros y haz lo mismo con tus extremidades inferiores. Ve despertando tu cuerpo poco a poco. Abre los ojos y toma conciencia del aquí y el ahora. Listo niñas, esto es para que hoy hagamos ese agradecimiento porque estamos en este momento vivas, porque tenemos una familia, porque tenemos estos aparatos que nos permiten la comunicación. Y porque está el sol, la vida y todo el atento en este momento. Vamos para la siguiente actividad. Pero había alguien que había hablado mientras la meditación. Cuéntame. Lo que yo. Es que me voy a tener que salir de la clase porque parto a computador con mi hermanito y él tiene clase en esos momentos. Ah, dale, práctica. Bueno, pero a mí se me salió de la clase. Pero estás aquí. Sí, yo acabé de ingresar. Ah, bueno. Ahí muestra que entran, salen y cuando entran y salen es porque tienen problemas de conexión. Bueno, listo. Era para ver si ya enciendo la cámara para mostrarte el coso, el trabajo. Ay, qué cabecetas. Dios mío. Bueno, y hay unas cosas que las voy a regañar. ¿Cómo es posible que todavía llena, que todavía Isabela, que todavía unas amiguitas entran mal? Entonces miren cómo quedan en la lista. O sea, a uno le toca jugar con catapis, pim, pim, de una lista para otra. Amores, ya se va a acabar el año. Se entra con 101, 102, 103, apellidos y nombre. Porque yo estaba en este momento, perdón, tomando la asistencia y me encontré con eso. Bueno, dale pues, compártelo ya a la pantalla. Eh, perdón. Muéstranos. Enfoca el trabajo. Y observa si sí se está viendo, porque la verdad, Isabela, ¿qué te pasó ahora que te hablábamos y te hablábamos? Pero no aparecías como si te hubiera salido. Trata de alejarlo un poco porque no se ve. Espera, profe, yo volteo la cámara. Sí se alcanza a ver, profe. No, no lo alcanzamos a ver, mi amor. Mándaselo a la monitora en este momento para que no paremos la clase solo por tu trabajo. ¿Cómo te parece, Isa? Ah, bueno, profe, sí, señora. A la monitore, yo lo observo acá. No hay problema. Pero dale que, no sé, de pronto tenemos que hacer una práctica de cómo compartir pantalla o cómo enfocar los trabajos para que se nos vean. Yo pienso que eso les hace falta. Y también le voy a decir a Alejandro a ver si les refuerzo un poquito como ese asunto, porque es extraño, corazones, con el grado, que sea tan difícil, pues como que no tienen problemas, que tienen problemas de conexión, que no les da, porque eso no es como tan común en los otros grados. Entonces puede ser que necesitemos un refuerzo. Sí, eso debe ser. Voy a sacar un ratico para hacerlo y que todas estemos pues como tranquilas, sin tanto estrés. Bueno, vamos a mirar entonces por acá la otra parte de la clase, pero les va a tocar verla a ustedes, porque son las 10 y 9. Y miren que nos hemos perdido mucho la clase. Es precisamente por esas dificultades que tenemos para manejar la tecnología. Entonces vean, vamos a quedar con una tarea. En la casita, ahorita, en un ratito o mañana, en estos días, simplemente se van a entrar de nuevo a este boletín y van a abrir este archivo. Este archivo nos va a durar, esperen yo lo pongo por acá, a ver, 7 minutos, porque es la teoría de collage. Entonces voy a quedar con algo con ustedes, para poderlas obligar a que lo vean, porque uno dice, ¡ay, yo no lo vi! Después lo muestro. Les voy a preguntar a algunas, la próxima clase, cositas del video. Listo. Ya que hoy no alcanzamos, tenemos que recuperar este ratico como entre nosotras allá en las casitas. Entonces, tarea, ver el videíto de 7 minutos, antes de acostarse en un ratico, lo que sea, ponerle cuidadito y ya. Estar como pendientes de qué se trata ese asunto del collage. Y nos vemos dentro de 8 días, cielos. Pilas con la responsabilidad, con la organización del tiempo y con todos esos asuntos. Que estén muy bien. Un abrazo. Ay, yo no tenía la cámara prendida. Un abrazo para todos. Si alguien necesita quedarse como Dayana Hernández, se queda y las demás se pueden ir rápido, rápido para la otra clase. Chao. Un beso. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. Ahora sí. Lo que pasa es que solo es ver el video. ¿Qué me amó? Solo es verlo. Y entenderlo porque puede que te pregunte algo acerca del videíto. Y ya. Algo más. Solo. Gracias. Con gusto. Chao. Chao. Isabela Suárez. Isa, no se me ha salido. Cuéntame qué ha pasado porque no he recibido nada. Profe, es que no sé cuál es la monitora de mi salón. Ay, yo no te puedo creer. Isa, por el amor de Dios, cómo estás de levada. Ay, ya te digo. ¿Qué te ha pasado? Cierto, hoy amaneciste como, uno hay veces es así. No. Ay, no. No, qué día fue. Me ha salido todo como, qué extraño. Ya te digo exactamente a quién te diriges tú que tengo aquí las monitoras. Lady Diana. Listo. Lady Diana. ¿Ella qué apellido es? Lady Diana. ¿Sí te acordás? Lady Diana Ochoa. ¿Cierto? Ella es la monitora nuestra. Entonces, para que... Y ella se conectó. Ah, bueno, profe, en dos minutos se la envío a ella y ya se la pasa a usted. Hágale, pues. Mándesela ya, ya, ya. Simplemente es Tinti, mándala por WhatsApp y yo ya sé que ella va a estar pendiente porque escuchó, porque ella sí ingresó hoy a la clase. Carolina Giraldos de 10.3, Lady Diana de 10.1 y Luna Alzate de 10.2. Voy a dejar ya la grabación. Voy a dejar ya la grabación.